¡Suscríbete al canal! ¿Cómo salió? ¿Por qué se festeja el Día del Locutor? Dale, y de paso le mandamos un abrazo enorme a nuestros locutores, que son Mariano Rodríguez, que le pone la voz a todo, y también Silvina Cian, que además de ser nuestra locutora, es la locutora del 56, así que también está con nosotros. Bueno, y nos vamos a acordar de Fontana, que lo vi ayer, le estaban haciendo notas, amo a Fontana, ¿no? Sí, bueno, Cacho Fontana, el locutor. Claro, Fontana, Carrizo, Badía, qué sé yo, muchos para me nombrar. Sí, Pink, sí, también, todos. Bueno, Pink. ¿Puedes integrarte la charla? Tranqui, tranqui, tranqui. Es una charla del día 3 acá. Bueno, ¿cómo nació? ¿Cuándo se dijo por primera vez, esto hoy va a ser el Día del Locutor? Cuando se fundó la Asociación Argentina de Locutores, la SAL. Exactamente, que no es la sal que usted le pone a la comida, señora. Se juntaron unos cuantos locutores y pensaron que debían tener una entidad, entonces se reunieron en Corrientes, quiero decir el número justo, Corrientes 830, que era la redacción de Antena. Claro, mirá, Antena. Entre Suipacha y Suipacha y por ahí sería. Y al 800, claro. Claro, Suipacha y Esmeralda. Y Esmeralda, sí. Antena, la revista donde estaban todas las grandes figuras, ¿no? Oh, Radiolandia y Antena. La tapa, Radiolandia y Antena, sí. Era una tapa que, Dios mío, todas las primeras figuras estaban allí y se coleccionaban, qué sé yo, bárbaro. Bueno, allí se reunieron y allí tuvieron una larga reunión como hasta las 4 de la mañana. Y decidieron que tenían que estar en una asociación y lo hicieron. Bueno, de todas maneras, esto fue en el 43, pero el día del locutor se empezó a denominar desde el 50, con estas mismas personas. Bueno, pero igual, mirá cuántos años, ¿no? Creo que es una de las primeras. Claro, y yo pensaba, viste, con Argentores también pasa lo mismo. ¿Cómo se remonta a aquellos años en que se reunían y hacían este tipo de cosas que me parece que no está tan ahora tan así, no? No, ahora sí se están juntando, por ejemplo, con este mismo movimiento, el agente de iluminación, los iluminadores, los escenógrafos, porque... Es que es necesario los sindicatos que te nucleen para que peleen por sus derechos, para que te defiendan. Porque si no, después no hay jubilaciones, los jubilan por la mínima. Bueno, no estaban protegidos en este caso y ahora no están protegidos por nada. No tienen, la medicina no los protege. Claro, no cubren nada. Están desguarnecidos totalmente. Bueno, en aquel momento decidieron, después de esa larga reunión hasta las 4 de la mañana, que Roberto... No, perdón, Pedro Olmo fue el primer presidente. Mirá. Y por eso me equivoqué. Y Roberto Galán, el secretario. Guau, si lo sabe Cante. Si lo sabe Cante. Ya vos, Roberto Galán en el secretario. Yo me quiero... Estamos pensando en el mismo. Creo que eso son dos cosas, pero fueron increíbles, ¿no? Pero... Y que se fue reciclando, lo volvieron a hacer y ahora los están copiando en algunos programas también, esto de que la gente se conoce. Bueno, si lo sabe Cante era buscar talentos, chicos. Todo lo que vemos en los grandes programas de Tinelli mismo, eso de buscar los 5 minutos de fama, eso viene de si lo sabe Cante. Exacto. Pero la cantidad de gente que reunía, que lo escuchaban y que iban y se presentaban. Al mediodía, me acuerdo. Sí, al mediodía. Ahí va el mediodía. El canario y la guitarra. Y me ha dicho usted lo mismo. Claro. La gata... De casa... Ay, no me va a salir el nombre ahora, pero está por calle Sarmiento. Ahí está la famosa... Casa Muñoz. La antigua casa... Muñiz, de música. Muñiz. Claro, la antigua casa tal, que regalaba siempre una guitarra, ¿no? Sí, claro. Ahí en Sarmiento... Y el pobre canario. Siempre un canario cerrado, Greenpeace, lo hubiera cerrado ahora. Pero ahí está. No, viste, muchas cosas no se podrían hacer. Totalmente. Olmedo y Porcel, presos. No, no. Porque todo lo que decían, seguramente, chau. Bueno, hoy Tinelli mismo no podría cortar la mallita a la chica. No, ya la desechó. Por eso, no sé. Ya la desechó de los programas. Bueno, pero está bueno. Sí, sí, obviamente. Claro que está bueno. Es decir, reivindicar momentos, lugares de cada persona. Pero sí, era el si lo sabe Cante. Ahí estaba Galán, mirá. En el año 50. Sí. Mirá vos. Antes, en el 43, se habían reunido. Bueno, y allí están. Y como decíamos, de allí... Antes de que empiece almorzando con Mirta Legrano. Imagínate si estamos hablando... Y eso que es la prehistoria. ¿Cómo es eso? Porque hace 50 años que está Mirta. Cumplió 50 años en la tele. Claro. Así que imagínense antes de eso. Sí. Parece mentira, ¿no? Que ella es locutora. Porque ella sí... Es locutora. Tiene el carnet de locutora. Estudiada. Sí, sí. Por eso puede decir las marcas en su programa. Claro, ella puede nombrar. Sí, sí, sí. Sé que las marcas solamente la pusieron el locutor. Claro. Pero no sabía que Mirta, además, el hecho... Sí, esa estudió. Sí. Y bueno, y además de reunirse, discutir y nombrar la comisión, juntaron un poco de plata porque no tenían un peso para comenzar con esta asociación. Y ellos pusieron los primeros pesos, los pusieron ellos para seguir después adelante hasta ahora, que bueno, que están protegidos y que como ya nombramos, hay locutores maravillosos ahora mismo. Totalmente. Lo que pasa es que también se desvirtuó un poco. Yo leía el otro día... Claro, porque ahora Mirta Legrán tiene el carnet de locutora, perfecto. Pero las locutoras, las locutoras maravillosas, que eran ellas mismas figuras. Totalmente. Las voces, las voces. De una vida. De una vida. Sí. Hoy en día se confunden muchas cosas. Hoy, con esto de que hay muchos opinólogos en los medios, entonces se confunde el periodista con el conductor, con el que habla delante de un micrófono, con... Con el mediático, que es invitado para hablar. Totalmente. Hoy todos opinan de... Son opinólogos. Todos opinan de todo y hay cosas que uno no puede opinar porque no sabemos y por eso hay que delegar, pero no se delega. Todos quieren tener la verdad, ¿no? Bueno, yo como soy una señora mayor también... Somos dos. Los que no me conocen soy una señora mayor. Yo me acuerdo en el estudio de Radio El Mundo. Había que vestirse especialmente para ir al estudio de Radio El Mundo. Bueno, recién estaba Marco con nosotros hablando en otras de las secciones y está trabajando en Radio El Mundo, que es otra radio, es otra forma, nada que ver con aquel tiempo. Bueno, pero acordate de la radio antes, cuando se hacía el radioteatro, con los efectos que se hacían, o sea, yo me acuerdo un señor que fue muy famoso, que capaz vos te acordás que hacía los efectos, que estaba en una época en el Cervantes, se hacían ciclos, iba con todos los ruiditos, los timbres. Bueno, y yo me acuerdo que una vez nos llevaron... Que fue famosísimo, yo no me lo acuerdo. Si, no tengo que nombrar, no me acuerdo. Sí, yo me voy a acordar ahora. Y nos mostraron todo, cómo hacían los sonidos con una cajita y con unos foforitos y hacían... Esto era el viento. El celofán. El celofán hacía el viento, la tormenta. Era una cosa y, claro, el misterio de la radio también. Bueno, la radio ha tenido una magia. Que vos te haces una ilusión de qué es lo que está pasando. Y no estaba pasando más nada que... Bueno, pero en general, la gente, la radio, fue su primera conexión. Claro. Porque antes no existía la televisión, estamos hablando mucho tiempo antes de que nosotros. No, yo te hablo de ese momento cuando la familia se reunía a escuchar el radioteatro. Sí. Sí, no, es que además... Robito no hacía Tarzán. Sí, claro. Porque lo he leído, no lo he escuchado, lo he leído. No, 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 Mabel Landon era Jane. Claro. Claro, qué voz divina, Mabel Landon. Mabel que muy pronto va a estar acá en nuestros estudios. No me diga. Hilda Bernal, Hilda Bernal, una de las cosas más hermosas. Oscar Casco. Oscar Casco. Sí, se nos están cayendo los documentos. Eduardo Rudi. No, 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 es información. Esto es información que sacamos de todos lados. Aclaramos que estamos... Hemos leído. Hablando de información, hoy no intenten buscar nada en Wikipedia, porque no lo van a poder hacer hasta mañana a las 10 de la mañana, porque en estos momentos se está debatiendo en España, en Europa en realidad, por toda Europa, el derecho de autor. Entonces, Wikipedia, en modo de protesta para que sea libre la información, dijo, cerraron todos sus portales, así nadie puede buscar la información y ven de esa manera cuán importante es ese lugar. Creo que fue por dos días, ¿no? Sí, es hasta mañana 5 a las 10 de la mañana, pero hay que ver el horario de ellos. Sí, sí. Pero es así, mañana a la tarde ya lo van a poder usar nuevamente, si es que se aprueba o no se aprueba esa ley, ¿no? Así que veremos. Perdón, me fui de mambo. No, nada, la familia se reunía para al lado de la radio, para escuchar el radioteatro, que era el entretenimiento mayor. No, y además... Habían las casas, porque ahora hay dos televisores o tres o cuatro en las casas, antes había una radio y todos se reunían, ¿no? Nelly Prince junto al Negro Visual Mendes. ¡Ay, qué divina! La fe de alegría. Claro, eran la dupla de locutores, porque ambos... Nelly es locutora y creo que es la locutora de mayor edad que tenemos hoy en nuestro país. Y que está en actividad, porque ahora estrenó... Está cantando tangos. Hermosa. No se puede creer esa mujer. Viajó a Estados Unidos, llegó hace poquito a Estados Unidos y ya se fue ahí. Los premios sube. Sí, en las tablas. En las tablas. Fue impresionante cuando entró con los tacos bailando con un swing que no podía hacer. Sí, no, no, ella no tiene problemas. Está divina, porque tiene ochenta y pico largos, ¿no? No, no, tiene noventa... Ella dice tener noventa y cuatro, su hija dice que tiene noventa y siete, pero por ahí anda, ¿eh? Así que estamos. Hagamos la diferencia noventa y cinco. Es mucho, es maravilloso, como está esa mujer. Es increíble, Nelly. Este, bueno, por ahí están... Entonces, los locutores tienen desde el año cuarenta y pico y cincuenta... Cuarenta y tres, y desde el cincuenta ya formalmente constituida, y ahí se decretó que era el día del locutor. Muy bien, ¿eh? Ahí está. Eso por un lado. Y hay otro cumpleaños. Vamos festejando cumpleaños. Qué lindo. Dale. Cumple noventa y cinco años el Palacio Barolo. ¡Guau! Hermoso. Hermoso lugar que nadie tiene que dejar de visitarlo, por favor. Es que además es la historia viviente de un libro. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, y para eso hay dos personas que ahora están a cargo del Barolo. Entonces, ellos se denominan los bisnietos del Barolo. Estos bisnietos invitan al viernes, precisamente... Este viernes. Que hay una fiesta con tangos, y se puede visitar algunas partes del Barolo, y hay un brindis. Están invitados. Muy bien, porque siempre hay visita guiada en el Barolo, y que termina con una degustación de vinos en la cúpula, porque el Palacio de Barolo, recordemos que es la historia de la Divina Comedia. Exactamente. Ahí pueden pasar por los siete pisos del infierno, del purgatorio, del cielo. Y también digamos que Barolo era un industrial textil que le encargó hacer el... Le encargó... Ese edificio es un arquitecto, ¿no? El arquitecto... Esperá que no voy a leer el nombre. Muy bien. Mario Palanti. A él le encargó hacer... Sí, hay una placa ahí que lo dice, sí. Claro, porque él lo construyó. Y el señor Barolo, Luis Barolo, ahí lleva su nombre, el Palacio Barolo. Mirá vos, el Palacio Barolo que además se lo dedicó a la mujer, a su esposa, y le regaló otro igual que lo hizo en Uruguay. Exactamente. Sí. Además, muy linda la historia del Barolo. Tiene los dos faros del Barolo, tanto el de Uruguay como el de acá, se unen en el medio del río, o sea, es impresionante, es muy poética la historia, pero realmente es así, y además el Palacio Barolo lo pueden encontrar en la Avenida de Mayo, ahí entre San José y la del otro lado, que no me acuerdo el nombre. ¿Es al lado de mi casa? ¿Puede en Tricoyen, no? No, no, no. Esperá. Entre San José y Salta. Y Salta. Lo que pasa es que me sé los nombres acá, Uruguay, y la anterior Libertad, por ahí. Sí. Vayan, es mil... Es precioso el lugar. Al mil tres setenta. Es el sensor antiguo que tiene. Sí. Y lo que se ve de la cúpula es maravilloso, esas visitas guiadas de noche... No, además todas las historias que están detrás, ¿no? Porque después te cuentan la historia de los fantasmas del Barolo... Claro, sí, cómo aparecen cosas. La Avenida de Mayo, toda Avenida de Mayo. Las tragedias del Barolo, el otro día se mató uno, pero ¿de vez en cuando se tira alguno? ¿Se mató? ¿De verdad? ¿De verdad se mató uno hace doce meses? Miren las noticias que estamos dando, pero pasó. Pero se suicidó una persona, un visitante en el Barolo, era... Un mes y medio, más o menos. Y la gente del lugar, los que, digamos, hacen las visitas, dicen que no es la primera vez que eso sucede. Ya sucedió en varias oportunidades. Después de contar cierta... Perdón, no cuenten más esa parte. No. Porque parece que los... Ay, ¿les pasa eso? ¿En serio? Así ha pasado, pero... Esa parte no la conocí. Así que no es la primera vez que había sucedido y, bueno, sí, eso pasó hace muy poquito. Bueno, así que están de fiesta. El viernes, si quieren ir. Y a degustar una copita de vino. ¿Y a qué hora ves? A las 7 de la tarde. Buenísimo. Bueno, yo estoy en el programa, acá le mandamos un saludo al Barolo, yo me vengo justo para acá, pero llego para... Estás corriendo y te vas hasta esa zona y ya está. Escuchen el programa mientras hacen la visita a día del Barolo. ¿Qué tal? Ahí está. Estaría bueno. Mirá qué bueno. Algo más, ya está, tenemos un montón de información. Y si no hacerlo desde ahí, ¿te parece? Y bueno, nos vamos para allá. ¿Allá? Sí, ¿por qué no? Sería bueno. Lo hacemos desde el Barolo, vamos a ver. Me quedo en casa. A mí me queda muy cerca. Nos lanzamos a la aventura del Barolo. Totalmente. Dale. Gracias, Elsa. No, por favor. Igual quédate, pues estamos charlando nosotros. Bueno, yo charlo. Yo te despido ahora por el tema de la sección, para que quede cerradita la sección. Perfecto. Yo me despido hasta el miércoles que viene, que les traigo otras instituciones.